Lobe Estoy listo, estoy listo Con Lobe tu nombre? Corrado Perú Sí, Violeta González de Perú Perú reporte, voy a hacer una entrevista para ponerme en la agencia de noticias Entonces Lobe y Corrado Estamos listos, vamos Nos encontramos con Lobe y Corrado Ellos son de Italia Han venido a hacer una visita turística a Panamá, nos van a contar su impresión ¿Qué tal Lobe? ¿Cómo estás? Bien, gracias Cuéntame, ¿qué te parece tu visita la primera vez que vienes a Panamá? No, ya he venido varias veces A mí me gusta Panamá ¿Qué es lo que más te gusta de Panamá? Aquí se puede visitar a todos lados En Panamá tenemos la playa de Monza que es Contadora o San Blas donde puedes Bueno, de compra también tiene muchos hermosos apartamentos también que a mí me gusta aquí Corrado, ¿y tú qué nos cuentas de tus visitas acá en Panamá? ¿Qué es lo que a ti te ha impresionado? ¿Qué es lo que te anima a seguir visitando Panamá? En Panamá la primera cosa es el shopping porque como la playa no necesita mucho tiene que estar está muy lejos de la ciudad Sí, esta sí está muy, muy lejos de la ciudad para ir a esta playa pero si tiene tiempo si quiere ir, puede ir con barco o de cualquier modo a Taboga y en San Blas también está muy lejos pero no, está muy lejos entonces si es Panamá en la ciudad es muy lejos son dos horas de carro para llegar a San Blas y también en Taboga tiene que tomar la barca o para el contador pero vale, costa mucho costa mucho también tomar una barca para llegar al contador es el problema que es muy caro Panamá ¿Y en cuanto a la comida? La comida sí la comida depende de dónde vas a comer es solo la comida por la parte de la comida con poca plata con mucha plata depende de dónde quieres ir usted a comer es la comida barata que es chatarra panameña y si quiere ir al restaurante tiene que pagarlo tiene que pagarlo es caro ¿Y algún lugar turístico? turístico sí turístico Panamá casco viejo casco viejo casco viejo casco antigo que no es bueno o no sé dónde no mucho aquí el museo ah el museo el museo es interesante también también es interesante aquí los centros comerciales que son interesantes Panamá un centro comercial Multiplaza Alta Plaza Socomón bueno gracias para cerrar el informe se van a despedirlo y con saludos a Perú gracias un saludo a Perú gracias un saludo a todos que Dios bendiga Feliz Navidad chao gracias